Buenos días, ya estamos aquí en la rampa Estamos ready para tirar El pano tiró y yo Estamos preparando Ya estamos en el agua Estamos ready para jantar Estamos en el agua Vamos a poner hojita a Popeye Vamos a poner hojita a Popeye El agua El agua El agua El agua El agua El agua Gracias por ver el video. 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 ¿Está buscando para comer? No, eso va al de. Cuidado. No, no le echas. No, no le echas. A ver, ven. No, no le echas. 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 No, no, no le echas. No, no le echas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver si nos comemos algo. Vamos a ver si nos comemos algo. ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué bonito! Mira, esa silla ahí bien puestecita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!